Bueno, Nico Varela de El Palgata, bueno Nico, ¿cómo viste el debut del equipo? Bien, bien, lo vi bien, jugamos bien, intentamos tocarlo, y creo que dentro de todo nos falta conocerlo un poco, pero bastante bien. Bueno, hasta el año pasó, eras el capitán de la primera de la uni, hoy, ¿qué te llevó a jugar con los chicos de las inferiores? Sí, porque ya he dejado de jugar, y los chicos lo jugaron hace varios años, y por favor le dieron una mano, que estés con ellos, y tengo aprecio por ellos, por eso, a jugar con ellos. ¿Cómo sentí el pasaje de futbol once al ocho cuando sentí en la cancha, si estabas en el equipo físicamente? Son todos espacios más pequeños, más ajustados, es tocar en el bolsillo, son todos los espacios, no tanto tirados ahí, buscar espacio, porque es todo más comprimiento. Bueno, muchas gracias y suerte para lo que viene. Gracias.